¡Hey! ¿Qué tal fanáticos de los videojuegos? Les habla el perezoso medieval. El día de hoy tenemos un video muy especial. Vamos a hablar sobre lo bueno, lo malo y lo nuevo de Age of Empires 4. También es un video muy especial porque estamos celebrando que tenemos mil suscriptores. Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito en los últimos meses. ¿Qué es lo que más me ha gustado? Las murallas. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre las murallas de madera y las murallas de piedra. Las murallas de piedra solo pueden ser atacadas por unidades de asedio o atravesadas por las torres de asedio. Además, las unidades se pueden subir a las murallas para atacar desde arriba. Por ejemplo, puedes subir arqueros y que disparen sus flechas desde ahí. También puedes construir torres que estén pegadas a las murallas. Además, estas murallas se ven muy bien y le agregan un gran aspecto a las ciudades. Otra cosa que me agradó mucho es que cuando las unidades de infantería o las de caballería con espadas atacan edificios, ahora lanzan fuego. Esto es algo que es agregado antes en otros juegos de estrategia en tiempo real, como Age of Empires 3 o Ancestors Legacy. Y la verdad es un gran detalle para este juego. Otra cosa que me gustó muchísimo es que los soldados pueden construir armas de asedio como arietes, mangoneles o torres de asedio. Claro, después de investigar, sirve la tecnología. Esto es muy útil en los asedios, pues no necesitas construir tus arietes en un edificio, sino que los puedes construir antes de lanzarte al ataque. Ahora, ¿qué cosas malas hay en este juego? Los gráficos es algo que todavía no me convence. Parecen muy caricaturescos. Espero que en el futuro cambien un poco las texturas o que al menos existan mods que puedan cambiar esto. Asignar varias tareas seguidas con la tecla Shift es algo que no se ve muy bien en este juego. Porque, por ejemplo, en Age of Empires 2 se ven diferentes banderitas, pero en esta ocasión no se ve nada. Y no queda muy claro si de verdad las tareas quedaron asignadas. Otra cosa que no me agradó para nada de esta versión beta es el Pathfinding y la forma de atacar a las unidades. Es un poco complicado picarle a las unidades y espero que esto lo cambien para la versión final. También, las unidades se pierden mucho en el camino. Y finalmente, algo que ya se ha convertido incluso en meme. El sonido de la campana del centro urbano. Espero de verdad que cambien el sonido del centro urbano por algo que no sea tan molesto. Cosas nuevas de este juego. La construcción de los edificios es más rápida, por lo que el ritmo del juego es un poco más acelerado. La forma de recolectar ovejas ahora es con el explorador. Primero debe pasar a recogerlas y finalmente tiene que regresar al centro urbano o al molino para depositar a las ovejas. Una unidad normal no podrá capturar a una oveja enemiga. Todos los arqueros tienen 100% de precisión. Esto es algo que es muy criticado, pero veremos cuáles son sus efectos en las partidas multijugador. Algo nuevo que se agregó es la forma de avanzar de edad. Ahora se construyen edificios para poder pasar de una edad a la otra. Y bueno, estas son algunas de las cosas que les quería hablar sobre Age of Empires 4. Díganme, ¿ustedes probaron la beta? ¿Qué les pareció?